La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido a 71 personas y ha intervenido 264.980 productos, en la que aseguran que es la mayor operación contra delitos de propiedad intelectual y blanqueo de capitales llevada a cabo hasta la fecha en España. Se han practicado seis registros y 41 inspecciones en locales, almacenes y naves, y los productos intervenidos tendrían un valor en el mercado ilícito de más de 8 millones de euros. La estructura de la organización era atípica, no estaba al frente un líder claro sino que era un sistema horizontal compuesto por tres grupos perfectamente coordinados que compartían canales de abastecimiento, almacenes y mecanismos de blanqueo de capitales. También se supo que los investigados importaban a través de sociedades mercantiles falsas procedentes de diferentes países, especialmente de China, Turquía y Portugal, mientras otros productos, sobre todo de marroquinería y cinturones, eran falsificados en España mediante la adquisición de productos blancos a los que se adherían el logo y nombre de marcas de prestigio. Después de tres años de investigación se ha llevado a cabo la fase operativa con 41 inspecciones, 34 locales comerciales, tres naves industriales y cuatro almacenes, clausurándose todos ellos. Paralelamente al registro y a las 71 detenciones se bloquearon 150 cuentas bancarias y se prohibió el uso de ocho inmuebles y 30 vehículos de alta gama. Los casi 300.000 productos son básicamente prendas textiles, calzados, relojes, gafas de sol, marroquinería y joyería. Además se han aprehendido dos plantas de estampación, miles de piezas de fornitura, documentación bancaria relativa a la actividad ilícita y 13.250 euros en efectivo.